¿Qué pasa cuando utilizamos diámetros de cuerda diferentes para el que está diseñado nuestro freno? ¿Han pensado en esto? Vamos a revisarlo. Hemos recibido información de algunas personas que nos siguen en el canal, muchas gracias, con respecto a algo que ocurre con alguna frecuencia. Cuando tenemos líneas de vida, estas vienen de diferentes diámetros, las conseguimos de 16, 13, 11 milímetros y algunas medidas intermedias y algunas veces les colocamos frenos sin verificar cuál es el diámetro para el cual está diseñado el freno. El video de hoy es revisar qué pasa en un ensayo dinámico cuando el diámetro de la cuerda no coincide con el diámetro que es para el freno. Haremos ensayos, verificaremos y luego vamos a revisar qué dice la norma y qué es lo que deberíamos hacer. Este ensayo lo vamos a hacer con un freno sobre una cuerda que el diámetro no es el adecuado o el recomendado por el freno. Una pesa de 128 kilos y la vamos a dejar caer cuando al levantar el peso, éste libere el funcionamiento del freno. Otra cosa importante, evalemos los resultados. La fuerza máxima son 8 kN, la fuerza promedio es 4 y la distancia máxima de desplazamiento del sistema son 3,35 metros. La fuerza máxima son 8 kN, la fuerza máxima de desplazamiento del freno se还iza muchas proudidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal les pareció? Es preocupante ver cómo los frenos se deslizan cuando el diámetro no es el adecuado para el diámetro que recibe el freno. ¿Listo? Las cuerdas deben ser compatibles con los frenos. Ahora, todos los frenos por requisito normativo deben incluir los diámetros para los cuales están sugeridos o que deben trabajar. En este freno podemos encontrar eso en esta parte de acá, cerca de esta rosquita van a encontrar el diámetro por el cual está sugerido y regularmente siempre hay una flecha que nos indica cuál es la dirección de uso. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué dice la norma? Bueno, cuando revisamos ANSI Z359.15 y se refiere al tema de los frenos, cuando se hace el ensayo que les mostraba en los videos, la distancia máxima que puede ocurrir de parada, o sea, lo que se puede desplazar, ese peso que está ahí es de 3.35 metros. ¿Por qué les doy este dato? Porque va a ser muy importante que lo incorporen entre los datos que tienen relacionados para el requerimiento de claridad. Cuando usemos líneas de vida, debemos tener en cuenta que la distancia de ese frenado podría llegar a 3.35 metros. 3.35 metros. ¿Ok? Recuerda suscribirte a nuestro canal, enviarnos opciones de nuevos videos, recomendarnos cosas por evaluar, por hacer ensayos, comentar los videos, darle que me gusta. Todas esas actividades hacen que generemos nuevo material y podamos presentarte nueva información. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video. Gracias.